Tal vez ya hayas visto muchos videos de curiosidades sobre el Chavo del Ocho, y te has repetido más de un millón de veces todos sus capítulos. Pero a que no has hecho un test divertido que ponga a prueba tus conocimientos acerca de esta gran serie. Así que pónganse cómodos Kronos Filmers que hoy les traemos un video de 7 preguntas curiosas sobre el Chavo del Ocho. Un test para descubrir qué tanto sabes de esta serie. Tendrás 10 segundos para contestar cada pregunta. Y al final tendrás tu calificación y tu premio, lo que te dirá qué tan fan eres del Chavito del Ocho. ¿Estás listo? Ahora sí, comencemos. En este momento empieza a correr el tiempo del examen. ¡Ay, mamacita! Número 7. ¿En qué año se transmitió por primera vez el Chavo del Ocho? Opción A, en 1970. Opción B, en 1971. Opción C, en 1972. O la opción D, en 1973. Piensa bien tu respuesta. Se te acabó el tiempo. La respuesta es la opción B. El Chavo del Ocho fue emitida por primera vez el 20 de junio de 1971 en México, en el Canal Ocho. Televisa, a través de su Canal Ocho, presenta... El Chavo del Ocho. Número 6. ¿Qué le pasó al papá de Kiko? Opción A, ¿se lo comió un cocodrilo? Opción B, ¿se lo comió una ballena? Opción C, ¿se lo comió una piraña? O la opción D, ¿se lo comió un tiburón? Escoge bien tu respuesta. Se te acabó el tiempo. La respuesta es la opción D. A Don Federico se lo comió un tiburón. Descansa en paz. En fresco, ¿por qué se lo comió un tiburón? Vamos con la siguiente pregunta. Número 5. Esta es fácil. ¿Cuál de todos estos oficios y profesiones tuvo Don Ramón a lo largo de la serie? Opción A, peluquero. Opción B, zapatero. Opción C, vendedor de churros. Opción D, ropa vejero. O la opción E, todas las anteriores. Escoge bien tu respuesta. Se te acabó el tiempo. La respuesta es la opción E, todas las anteriores. Y seguramente a lo que nombré cada opción, te reíste un poquito y no te culpo. Don Ramón era uno de los personajes más chistosos de la serie, quien tuvo muchas más profesiones y oficios que esos durante su participación en la serie. Número 4. ¿Cuál es el nombre del capítulo del chavo que fue censurado? Opción A, Don Ramón Carpintero. Opción B, clases de boxeo. Opción C, los atropellados. O la opción D, los tronadores. Piensa bien tu respuesta. Se te acabó el tiempo. La respuesta es la opción A. Y aunque el nombre de este capítulo parece más inofensivo, este episodio llamado Don Ramón Carpintero de la temporada de 1973 es uno de los primeros episodios del chavo, el cual fue censurado porque su contenido se consideró violento para el público infantil. Ándale, chadito. Nada más faltas tú de pegarle al señor. Bueno. ¡No le pegue! ¿Cómo vas con el test? El cura Hidalgo le dio 15 las malas a doña Dolores. Hasta ahora, ¿cuántas has respondido bien? Y si no has acertado ninguna, tranquilo, que aún quedan tres preguntas más. Continuemos. Número 3. ¿Cómo se llama el capítulo donde un extraño se asoma por la ventana de la casa de Don Ramón? Opción A, el chicle en el sombrero. Opción B, el cumpleaños de Kiko. Opción C, la fiesta de la buena vecindad. O la opción D, Don Ramón se va de la vecindad. Escoge bien tu respuesta. Se te acabó el tiempo. La respuesta es la opción C. En el capítulo La fiesta de la buena vecindad de 1973, cuando la loca de la escalera está recitando su poema sobre el amor, mientras el chavo come su torta de jamón y la chilindrina lo molesta. Justo en ese momento, alguien se asoma por la ventana de la casa de Don Ramón. Número 2. ¿Qué le pasó a la mamá de la chilindrina? Opción A, se divorció de Don Ramón. Opción B, falleció cuando nació la chilindrina. Opción C, vivía en otra vecindad. O la opción D, estaba en la cárcel. Piensa bien tu respuesta. Se te acabó el tiempo. La respuesta es la opción B. Pues cuando Don Ramón conversa con su abuelita Doña Nieves, dentro del capítulo Don Ramón se va de la vecindad de 1977, él mismo le dice lo que pasó con su esposa. Tú no tienes la culpa de que mi mujer se haya muerto cuando nació mi hija. Número 1. Si logras responder bien esta pregunta, te felicito. Eres un verdadero fan del chavo del 8. Cuando el chavo llegó por primera vez de la vecindad, ¿qué edad tenía? Opción A, 4 años. Opción B, 5 años. Opción C, 7 años. O la opción D, 8 años. Piensa bien tu respuesta. Se te acabó el tiempo. La respuesta es la opción A. Y para responder a esta pregunta, tenemos que usar de referencia la escena en donde Don Ramón dice la edad que tenía la chilindrina cuando llegó el chavo a la vecindad por primera vez. Estaba yo tomando una foto precisamente el día que cumpliste 4 años. Y como el chavo y la chilindrina tienen la misma edad de 8 años durante la serie, es nomás de hacer cuentas. Lo que nos da la edad de 4 años que tenía el chavito cuando pisó el suelo de la vecindad por primera vez. Bueno, ¿qué traes? ¡Hambre! Bueno, ahora sí, vamos con tu calificación. Reprobado, reprobado, reprobado. Si respondiste las 7 preguntas bien, te felicito. Eres un verdadero, súper, mega, hiper fan del chavo del 8. Y te ganaste la insignia eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Si respondiste 6 preguntas bien, te ganaste la insignia Fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Si respondiste 5 preguntas bien, te ganaste la insignia Sale y Vale. Sale y vale. Si respondiste 4 preguntas bien, te ganaste la insignia Es que no me tienen paciencia. Que no me tienen paciencia. Si respondiste 3 preguntas bien, te ganaste la insignia Bueno, pero no te enojes. Bueno, pero no te enojes. Si respondiste 2 preguntas bien, te ganaste la insignia Ahora sí te tocó el 8. Ahora sí te tocó el 8. Si respondiste una pregunta bien, te ganaste la insignia Al cabo que ni quería. Al cabo que ni quería. Y si no respondiste ninguna pregunta, te ganaste la insignia Pi, 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 pi. ¡He probado! Lo bueno es que todos ganaron algo. Escríbenos abajo en los comentarios qué insignia te tocó. Si te gustó este divertido test, coméntalo abajo y dale un like para una segunda parte. Compártelo con tu familia y amigos para que descubras quién sabe más sobre el Chavo del 8. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!